¿Te encuentras bien, Andy? Sí. ¿Qué es esto? Nada. Gracias por venir por mí. Sí, pero... ¿me debes una, amigo? ¡Kai! Ya debo irme, Andy. Pero sabes lo que haré contigo. También amputaré tus piernas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Skáil! 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 ¡Skáil, qué mierda! ¡Skáil! 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 ¡Ay, rayos! ¿Qué hiciste con él? ¿Qué ha hecho, Hermes? ¡Toma esto, maldito engendro! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, rayos! ¡Ay! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay!